Tras dar a luz a su tercera hija el pasado viernes, Begoña Villacís ha recibido el alto hospitalaria. Sí, estamos fenomenal, me ha salido una gordita como siempre, no ha llegado a término y aún así ha pesado 3,930 kilos, es todo salud, es preciosísima como sus hermanas y la verdad son momentos muy especiales. La política madrileña ha abandonado la Fundación Jiménez Díaz con la pequeña Inés en brazos y una sonrisa de oreja a oreja. Esto es una manera de estar en campaña, yo creo que esto es una manera que puede tener una mujer que ahora mismo está en política de explicar por qué esto es normal, por qué esto es perfectamente compatible y bueno pues si puede ayudar a eso pues me alegro, me alegro mucho por ello. Begoña ha lucido un vestido largo de neem con un lazo atado a su cintura y tras dejar a su hija en los brazos de su padre, agradecido el trato del hospital y todo el cariño recibido por la oposición y por miembros de Ciudadanos como su presidente Albe Rivera quien le visitó este fin de semana. Sí, la verdad es que no me lo esperaba, de repente apareció por la habitación así con un regalito y tal y no se pudo resistir, como se nota que es papi porque todavía guarda las maneras. Begoña Villacis ha dado a luz justo nueve días antes de las elecciones municipales a las que se presenta como candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. ¡Gracias por ver el video!